Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos dando inicio a la sesión número 15 del curso de Marketing Digital. Sean bienvenidas, bienvenidos. Saludos, Wendy. Hola, Elin, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Ya saliendo de parciales de la universidad. Ah, excelente. Pasando un poco del estrés, dice, académico. Sí, ya. Ok, excelente, bienvenida. Mira, la felicito que he madrugado. Hoy sí, gracias. Hoy sí. Y prácticamente está, pues, apenas el ciclo de impar, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ahorita ya es ciclo 7 de la universidad. Ok. Ya casi, sí. Ok, excelente. Mira, a ver qué tal, cómo vamos ya a la penúltima clase. Ya poquito nos queda. Ya casi, ya casi. Ya se van a graduar de este nivel. Bueno, un gustazo y, pues, póngase cómoda. Vamos a esperar que se conecten y, pues, ir dando paso a las compañeras y compañeros. Mucho gusto, bueno. Karen Yesenia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí ya listo. Me llega. Sí, me gusta. La verdad que es bien perseverante. Han sobrevivido. Ok. Este día vamos a hablar de los objetivos de la campaña. Ayer veíamos la estructura. Vamos a ver los objetivos. Espero que sea comprensible. Y de mucho provecho para los emprendimientos y los proyectos que ustedes tienen. Saludos y estamos a la hora. Ernesto Salvador. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, sí, claro. Todo bien nada más. Terminando de ordenar por eso es que no he encendido la cámara todavía. Ok, excelente. Gusto saludarle. Bienvenido. Bienvenido. Jennifer, Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, bueno, faltan dos minutos. Poco a poco se van conectando. Les repito, vamos a ver el objetivo. A veces uno peca de decir, no, ya tengo claro los objetivos. Y realmente el objetivo suena a veces ideal, suena como todos queremos cumplir nuestros objetivos. Pero prácticamente hay tres variables que hacen que realmente logremos los objetivos. Y la primera es el enfoque. Y la primera es el enfoque. La segunda es la perseverancia. Y la tercera es la disciplina. No necesitamos más recetas mágicas para que cumplamos todos objetivos que nosotros nos tracemos en la vida, en especial en las campañas de marketing digital. Uno dice enfoque, es decir, el mejor poquito, pero manejable, ¿ok? O como dicen en publicidad, menos es más, ¿sí? Ya, cuando aprendamos eso a nivel de emprendimiento, menos es más. Es decir, más vale hacer campañas pocas, bien puntuales, bien enfocadas y con objetivos bastante claros. Así que eso es lo que vamos a estar tratando ahora. Y venimos, pues, modo de graduación. Ya se fijaron, ¿verdad? Ando así como que he asistido a la graduación, pero ya les voy a contar por qué. Bien, ok. Bienvenida también, Wendy. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. También tengo a Fátima Guadalupe. Buenas noches. Hola, buen gusto. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Ok. Vamos a ver quién más se conecta. También está Lisbeth. Hola, hola. Buenas noches, Lisbeth. Ok. Copiado. Ya leímos el mensaje. Con gusto le vamos a tomar la asistencia. Lisbeth va a estar escuchando. Excelente. Aquí ustedes mandan. Como el restaurante. El cliente es lo que pida. Johanna. Lisette, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lisbeth. Aquí estamos ya. Excelente. Con todos los power, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Así espero. Ok, gracias. Nayeli y Fabiola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bienvenida. Se conecta Scarlett. Fabiola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Con gusto. Estamos para salirle. Gracias. Bienvenida. Ok. Saludamos a Blanca. País. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con gusto. Bienvenida. Ok. Ahora tenemos a Josué David Valencia. Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con gusto. Póngase cómodo. Bienvenido. Aquí estamos ya con todo para aprender de la clase. Muchas gracias. Un gusto. Bendiciones. Gracias. Gracias. Vuelve a la mente. Ok. Diana Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado presente. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Buenas noches, Nayeli Escoto. Buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Buenas noches, Giannina. Buenas noches. ¿Qué tal? Por acá se le escucha un poco lejos. Hola. Quizás tiene poco volumen. Hola. Ahorita sí. Ya se escucha. Sí, claro. Muy amable. Bienvenida. Sí, lo tengo que estar en el audífono. Ok. Excelente. Bueno, tenemos ya, pues, un número de participantes. Hay 16 personas. Ya nos quedan poquitos. Prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Que todavía están, pues, pendientes de conectarse. Me dicen buenas noches. Mientras yo corro por acá, me dicen hola. ¿A quién no le he pasado asistencia? A mí. Él sí. Hola, Él sí. Buenas noches. Ok. Buenas noches. A ver, está la toma asistencia. Gracias por reportarse. Gracias. ¿Alguien más que diga hola, hola, yo? Ok. Me falta Alejandra, Gabriela, Carlos Fernando, Evelyn Villegas, Brenda Carolina, Jenny Lisbeth, o no sé si ya se conectó. Jenny, de repente, me aparece en acción. No sé si ya se conectó. Josué Manuel, Karen Rosemi y Nathalie Ábalos. Ellos y ellas serían, pues, los que están pendientes de reportarse. Voy a proceder ya. Ya son las 21.04. Siempre hemos dado cinco antes y cinco después para poder aprovechar y sacarle el jugo a cada sesión, que sabemos que es corta, pero hay que aprovecharla al máximo. Entonces, le voy a pedir a Karen Yesenia, yo voy a empezar a proyectar mientras se conectan algunos compañeros. Y me dice que ya está visible la presentación para el día de... En este momento está cargando. Espero que... Hoy sí ya se visualiza. Muchas gracias, Karen. Ok. Voy a moverme por acá. Hay una información que es como resumen. Es decir, los tipos de campaña... Obviamente, esto lo podemos tomar para otras plataformas, aunque cada una tiene sus características. Por ejemplo, el Facebook. Sabemos que tiene tres áreas nada más para que ustedes consideren en cuál van a ser el tipo de campaña. Una es reconocimiento, la otra es consideración y la otra es conversión. Las tres se pueden manejar simultáneo. No es necesario que una vaya por separado. Obviamente, queremos conversiones cuando ya tenemos productos posicionados o productos que de repente son de temporada. Obviamente, tenemos que lanzar los rápidos. Estamos conversión. Hay otro tema de conversión por medio de los catálogos. Yo he estado revisando algunas páginas de algunos clientes potenciales que tengo ahí. Y de repente hay varios segmentos de nuestras páginas que quedan incompletos. Entonces, la gente, obviamente, como no lo conozco, de repente puedo echar un vistazo. Nosotros decimos está husmeando, está como gloseando. Entonces, de repente, como están todas las etiquetas, está nuestra información, están videos, etc. Cada segmento, cada sección, de repente la gente anda buscando. Y hay un detalle que el catálogo, en este caso, para quienes son en ciertos ruros, pueden manejar el catálogo, le pueden llamar el portafolio, pueden llamarle el menú, en el caso de los restaurantes. Y resulta de que no lo tenemos, a veces, pues, por ahí accesible para aquellas personas que quieren conocer un poquito. Y, obviamente, las visitas al negocio es como cuando se han fijado ustedes que alguien está en la vitrina, en un establecimiento, y de repente está echando un vistazo. No sabemos cuánta gente está, en este momento, echándole un vistazo a su página. Anda echando un vistazo, una curioseada, y de repente decide entrar. Es decir, entra la puerta principal, casi en los centros comerciales, hay una característica de que, a veces, como son grandes los locales, a veces no se dan cuenta, ya sea los dueños de negocios, los administradores, o el mismo personal, de que ya la gente entró y que, de repente, va a un estante, va a algún sector ahí de mi tienda, y así sucede en lo que son nuestras páginas. Hay personas que ya están viendo su perfil, está leyendo cuándo nació. ¿Por qué? Porque necesita conocerla. Entonces, nosotros tenemos que facilitar a los usuarios, pues, la forma más adecuada y que la gente, pues, encuentre lo que busca. Es decir, hay personas que son autodidactas, que a veces no necesitan que les asesoren. De repente, ya ellos ya saben lo que van a comprar, el color que necesitan, si es ropa, el calzado, la talla, porque ya ha hecho una visita prácticamente en nuestras tiendas virtuales, en nuestras páginas. Entonces, hay un reconocimiento, hay una consideración y hay una conversión. Entonces, es importante que nosotros le demos información relevante y que esté bien puntual a la hora que las personas están haciendo estas visitas. Entonces, obviamente, nosotros, de repente, no tenemos algunas alertas ahí que nos puedan indicar, por ejemplo, Karen, que nos diga una página, ahorita un amigo de la infancia está visitando mi perfil, o por lo menos mi página de negocio, un cliente potencial está revisando, etc. Entonces, las campañas tienen tres áreas. La área de reconocimiento, consideración y conversión. Entonces, muchas veces, el cliente que se puede convertir, a veces rápido, son los clientes que yo les denomino autodidactas o que se tienen solitos. Esto puede decir, ya de una vez le van a comprar. Entonces, es necesario que en este tipo de secciones nosotros ya tengamos nuestro menú, tengamos nuestro portafolio en algún espacio para que la gente pueda acceder y lo pueda tener a la mano. Con las campañas de reconocimiento, sabemos de que, aunque ya tengamos X cantidad de tiempo, acuérdense que siempre hay unos segmentos de clientes que vamos a pasar desapercibidos. Entonces, tenemos que fijar objetivos de reconocimiento en campañas que nosotros sabemos que vamos a estar ahí teniendo presencia permanente. Las que sí son un poquito complejas son las de consideración. ¿Por qué razón? Porque el tráfico, sabemos de que el tráfico, así como cuando salimos a la calle, a veces es bien complicado medir lo que es el tráfico. Hay vías de tráfico fluido, hay vías de tráfico complicado, pero a nivel de redes sociales, ¿de qué va el tráfico? Es decir, de la gente que anda navegando en ciertas páginas, anda buscando comida, anda buscando salas de belleza, todo lo que ustedes se puedan imaginar, yo tengo que ver cómo voy a hacer que las personas me consideren, ¿ok? La vez pasada yo les mencionaba de algunas estrategias que hacen algunas empresas de comida, que están las personas con algunas banners que están haciendo piruetas, o de repente personas que son vallas humanas, o de repente hay unos inflables. Entonces, las campañas de consideración tienen que ser, pues, aquellas campañas que hagamos algo para que ese tráfico llegue a nuestra, ¿ok? Luego tenemos interacción, es decir, queremos hacer que estas personas ya empiecen a interactuar, que nos pregunten, que nos coticen, que aclaren dudas, si tienen, pues, alguna necesidad de información adicional de la que está ahí, pues, nosotros estemos listos para poder atenderles. El tema de descarga de aplicaciones quizás no nos aplica a nosotros, porque esta va más con aquellas, no sé si ustedes han fijado, que cuando estamos navegando, estamos en el teléfono, de repente le aparece, ¿verdad? Una aplicación para hacer dieta, hoy hay mucha dieta, le aparece para hacer ejercicio, una aplicación que para X, Y, Z situación. En el caso de nosotros, pues, ahí pasamos un poco fuera de este rango. Reproducciones de video. Sabemos de que, obviamente, el video genera entre un 70% y un 80% de consideración. ¿Por qué? Porque ya a través de los videos la gente se le pueden aclarar más rápido las dudas o a través del video puedo hacer un llamado a la acción que va a ser muy diferente a un llamado a la acción con un post que solo sea imagen, que sea nada más diseño gráfico puro. Luego tenemos generación de clientes potenciales. Esto es cuando nuestras campañas tienen todos los requisitos para que clientes potenciales ya estén, pues, entrando a nuestra página y ellos se puedan considerar un prospecto. ¿Ok? Y mensajes, pues, sabemos de que va a haber una avalancha de mensajes, tanto mensajes que van a ser como de rigor, de estar atendiendo a las personas que tienen alguna curiosidad, pues, obviamente, nosotros necesitamos dar una buena atención en lo que es el tema de... Algunas personas lo que hacen para poder desligarse del messenger, lo que hacen, pues, lo refieren a lo que es WhatsApp. ¿Por qué? Porque es como que la plataforma que la gente siente más práctico para poder estar atendiendo en un solo lugar se puede considerar. Por cierto, aquel día les mencionaba yo el tema del Telegram. Si bien es cierto, si yo hago un sondeo acá, creería que algunos quizás no lo manejan, pero habría que considerarlo, por lo menos, si estamos en negocio, podríamos considerarlo tenerlo. ¿Por qué? Porque el tema de mensajería con Telegram abarca un rango de información que no se puede manejar con el tema de WhatsApp. Quisiera que ahorita, aprovechando esta coyuntura del Telegram, me dijeran, voy a abrir acá toda la cuadrícula, y me dijeran quiénes ahorita de verdad se consideran usuarios de Telegram y que realmente lo usan a diario. Por lo menos, veamos de los que están a diario. Ya vi que se conectó Jenny Lisbeth. Buenas noches. Buenas noches, le presenté. Bienvenida. Ahí estaba preguntando, mire, ya me extrañaba que no estaba. Sí, un poquito tarde se me había ido. No, tranquilo. Va, ok, gracias. ¿Alguien más que se acaba de conectar y me diga que le tome asistencia, por favor? Hola, buenas noches, Lick. Sí, yo me acabo de conectar. Un gusto, gracias por reportarse. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, Lick, yo también me acabo de conectar a ese poco. Splenda. Sí. Gracias. Ok, bueno. ¿Quién más? Si no, creo que ya vamos a continuar. Hola, buenas noches, Evelyn. Hola, ¿qué tal? Buenas, mucho gusto. Excelente, gracias por reportarse. Hola, hola, ¿alguien más? Me quedan poquitos, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Bueno, vamos a dar paso otro momento a otra ronda de asistencia. Muchas gracias. Estábamos hablando con el tema de Telegram. Así los que los, vamos a hacer un sondeo de los que sí lo usan a diario. Pongan la manita. Quienes tienen el Telegram. Bueno, lo usan a diario. Ok, diario, diario. Ok, veo que no, no tenemos a diario. Ok, ¿quiénes lo han usado? Por lo menos, hoy en el 2023, al menos una, dos, tres veces por algo. Yanine. Ok. También Diana Carolina. Muchas gracias. ¿Qué más? Elsie. Ok. Glenda. También. No la vayan a bajar porque vamos a hacer una dinámica para ver el tema de, de, estamos acerca de los objetivos. Ok. Yanine, Glenda, Elsie, Ernesto. Tenemos cuatro manitas levantadas. Vamos a iniciar acá de izquierda a derecha. Elsie, ahí te cuénteme por qué le ha tocado utilizar lo que es el Telegram. Le damos sus comentarios. Sí, este, no para trabajo, lo he usado para ver una serie. Nada más. Ok, sería entretenimiento, ¿verdad? Sí, entretenimiento. Ok, vamos viendo que del, del, del cuadrante, el contenido, ya llevamos entretenimiento. Excelente, gracias por su aporte. Escuchemos a Glenda Carolina. Buenas noches. yo más que todo para guardar información. Ahí envío la información y pues queda guardado como en la nube. Ah, ok. Para que lo utilice. Entonces sería, ya dijimos, información, y ahí vamos información, entretenimiento. Gracias. Yanine, por favor. Yo igual para series o algunas cosas, digamos, videos o formatos grandes que me han enviado estos mis amigos, o cosas así. Pero, para negocio, no, nunca, ninguno de mis clientes casi utiliza Telegram. Ok, bueno. Tenemos dos entretenimientos, tenemos una información, y señoras y señores, se presenta Ernesto Salvador. Cuéntenos. Este, perdón, si oyen un ladrido de perros estos. La gana, pero. Este, yo sí lo he ocupado para el negocio, de hecho, el año pasado, como dos días, antes de que se cayera WhatsApp, casi todo el día, yo ya tenía Telegram, y prácticamente ese día, o esa semana, sí me estuvieron haciendo pedidos por Telegram. Así que sí lo he ocupado, de ahí lo desinstalé, lo volví a instalar, lo desinstalé, y así paso, porque lo que pasa es que, a veces el teléfono se le toma la memoria, y no es como que pueda pasar las aplicaciones a la memoria, porque no se puede expandir la memoria del teléfono, de por sí. Entonces, por eso, a veces lo instalo, y a veces lo elimino. Así paso. Ok, excelente, gracias. Entonces tenemos negocio, fue un plan de contingencia, verdad, cuando fue la crisis de redes sociales, que tuvimos problemas por ahí. Entonces tenemos entretenimiento, tenemos información, y tenemos el tema de negocio. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación esto? Pues fíjense de que, hoy en día, si bien es cierto, no podemos tener todas las aplicaciones del mundo, sin embargo, es de considerar, a veces el tema, de cómo podemos aprovechar algunas plataformas, en el tema de mensajería, pero también de interacción. Hace poquito, me querían mandar el video, me mandaron el link de Drive, me dieron un permiso para poder descargarlo, el canal que me hizo la cobertura noticiosa del evento que monté, pero resulta de que, la gente estaba ansiosa, pues la gente me decía, mira, mandarlo a WhatsApp, no puedo, son nueve cincuenta minutos, el mini reportaje, de principio a fin, al menos los aspectos más relevantes, y si necesitaba yo interactuar, verdad, con esa información. Entonces, si es de considerar, en el sentido de que, cómo podemos aprovechar nosotros, esta cuestión en la campaña, que a veces vamos a necesitar herramientas, que nos puedan ayudar, en el tema de la consideración, podemos generar tráfico, si ustedes se fijan, veamos una diferencia, o sea, ventajas y desventajas, el Telegram, pues lo que tiene es que, tiene cierto grado de, de riesgo, verdad, en la información, más que todo, la información personal, sin embargo, a nivel comercial, para muestra un botón, a mí me dio curiosidad, un curso que salió, que dieron la versión gratuita, y me llamó la atención, porque cuando empezó a interactuar, las personas, casi llegó como a setecientas, personas, que se lograron conectar, entonces es increíble, cómo se pudo generar, un tráfico, que normalmente, si lo vemos desde el punto de vista de WhatsApp, es una limitante, entonces, estas personas, pudieron filtrar, esa afluencia, ese tráfico, para interactuar, para empezar a, a filtrar, incluso, ahí, en tema de consideración, se dieron todos los pasos acá, porque fíjense que le decían a uno, descarga el ibu, del curso, aquí tienes acceso, a lo que era, los videos demo, ok, prácticamente, tenía una gama, de, de, de acciones, que permitieron considerar, este curso, para poder hacerme, hacerme cliente, verdad, entonces, tomemos la cuenta, nosotros, como, en las campañas, que a veces nos puede limitar, por ejemplo, no sé si a alguno, les ha pasado, y cuéntenme ustedes, en el tema de consideración, cuando les piden, una cotización, y si la tienen que mandar, por, digamos que no fuera, o WhatsApp, pero si la, tuvieran que mandar, por Messenger, qué limitantes tiene Messenger, al momento, de que estamos haciendo, una campaña, y para poder contestarnos, qué limitantes tiene, con el tema de, digitalización, alguien que me pueda contar, una, una experiencia, de cuáles son las limitantes, que tienen ese sentido, por ahí, el Messenger, más que todo, la versión móvil, porque, en, en Compu, creo que, hay un poco más de ventaja, Glenda, no sé si, eh, tiene un comentario, lo que he tenido, es el tamaño de, del archivo, y en Telegram, lo que tiene, es que sí, permite, eh, de un poquito más, de tamaño del archivo, porque he mandado archivos, algo pesados, todo lo por Telegram, no he podido mandar, ok, si, por cierto, pesaba, 1.5 gigas, el archivo que me mandó el canal, entonces, imagínese, que lo queremos mandar por, por WhatsApp, o sea, imposible, eh, por Messenger, también imposible, entonces, pensemos nosotros, en una campaña, de consideración, si bien es cierto, eh, no me va a regañar, Facebook, porque le estoy haciendo mala publicidad, a su plataforma de mensajes, pero si nosotros matamos, eh, todos estos pájaros, de un solo tiro, vamos a tener tráfico, vamos a tener interacción, descargas, ok, vamos a tener reproducciones, porque mandaban demos, de, de, del curso, como, como el picantillo, verdad, es decir, como un snack, como cuando vamos a un restaurante, que dice que nosotros teníamos una técnica, que se les recomiendo, que la aplican a sus negocios, y que por cierto, ahí le estaba dando seguimiento, a Lisbeth, a Janine, que por lo menos son las que me caen, porque nos tenemos de amigos, entonces me caen las notificaciones, eh, no es que los demás no les esté dando atención, ¿verdad? Pero, ya nos tenemos como amigos, eh, ya particulares, ahí en, en ambos perfiles, profesional y personal, entonces, me están llegando las notificaciones, yo las he activado, entonces, estoy viendo, ¿a qué quiero llegar? eh, resulta de que con, el tema de la, de la, del picantillo, ¿verdad? Nosotros en el negocio, después de 35 años, que existe la marca, en la cual yo trabajé, fíjense de que, hay una, una cosa que la gente, es memorable, que el, eh, que es las entradas, que son cortesías, ¿ok? Fíjense que es bien memorable, porque a pesar de la pandemia, que muchas empresas, minimizaron costos, eh, esta empresa todavía la mantiene, obviamente, que sea bastante accesible, y fíjense que es bien interesante, porque, a veces, algunas personas, lo tenían como, erróneo, decían, ¿no? Pero es que este va a llenar el cliente, que le des una boquita de entrada, mira, no te van a gastar, mira, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces, eh, esa, esas cortesías, a lo largo de, de los años, se han convertido como en infaltables, y a la vez, que es algo, eh, como se da con gratitud, o sea, es decir, con, con agradecimiento por la visita del cliente, incluso, me acuerdo que una vez, alguien me dijo, de las personas nuevas, que conocía la política de la marca, me decía, eh, mire, pero mire, jefe, y qué tal si la persona no consume, y solo curioso el menú, y se las comió, mire, que gastamos, pero yo lo aprendí, después de, ya tenía seis años en la empresa, cuando le dije yo, todo lo que des de corazón, que no te pese en el bolsillo, tarde, temprano, puede hacer que no sea mañana, ni pasado, se va a volver en una bendición, y, y, fíjense de que, eh, obviamente, pues, el nuevo siempre decía, y qué tal si no nos consume, pero si lleva un grato recuerdo, como cuando yo le dijera a Karen, imagínense que yo le dijera, mire, le, estuviéramos en persona, y le digo, qué tal Karen, cómo está, yo le quiero obsequiar un chocolate, no importa que sea de X marca, pero yo se lo, se lo doy con cariño, porque me nace dárselo, eh, yo ya le vi la carita, que le agradó el detalle, virtual, verdad, que yo se lo entregara con cariño, ok, entonces, si yo lo doy con cariño, eh, como decía un, un, este, un personaje filósofo decía, si, te regalas un caballo a alguien, y no te lo aceptas, ¿quién es el caballo? decía, le preguntó al discípulo, y le dijo, mmm, es suyo, le dijo, entonces, lo mismo pasa, cuando tenemos detalles, si alguien no los acepta, pues obviamente, siempre sigue siendo mío, igual cuando yo de algo, eh, queda como en el, en el cariño, queda en el corazón, tal vez en el momento no, pero tarde o temprano, va a llevar bien presente eso, y se va a convertir, pues, eh, más adelante, eh, va a tomar la decisión de poder, eh, consumir, no sé si Lizbe tiene un comentario. Sí, sí, fíjese que hablando sobre esto, que usted dice de los regalitos, y todo eso, este, por la huella que había dicho que se lo iba a estar leyendo, pero me llamó la atención el tema, es de que nosotros hoy, para el 14 de febrero, este, hicimos algo que incluso ni siquiera lo publicamos, ya que en el lugar, llega bastante gente a comer en la noche, o llega, llega a comprar para llevar, entonces, nosotros armamos unas bolsitas con chocolates, y unos globos, y los pusimos ahí, a la vista, en el local, entonces, de repente, empezó a llegar una persona, y llegó otra, 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 y, e incluso, cuando había gente que iba pasando, y escuchaba de que los estaban botando, las parejas que llegaran a comer, e incluso, me preguntaba, mira, ¿y puedo llegar a mi mamá, que puedo llevar a flametal, porque yo no tengo pareja, y así, e incluso, una señora que llegó a comer ella sola, y le llamaba a la hija, para que le dijera al esposo que se fuera para allá, para que fuera a comer con ella, porque ella quería el regalito, y al final siempre se lo terminamos dando, entonces, como que llegó bastante gente, que incluso nunca había llegado, y desde entonces, hemos visto también un poco más de gente, llegarte desde ese día. Ok, que bueno, que bueno, que buen detalle, y que el ejemplo, el picantito, verdad, nosotros consideremos, todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, que realmente querramos hacerlo, pues es bienvenido, no sé si Ernesto también, tenía la mano levantada, o le quedó de la vez anterior. Me quedó de la vez anterior, es que a veces se me olvida quitarla. No se preocupe, gracias. Ok, entonces, en las campañas, veamos en la consideración, cómo nos reconocen la marca, qué alcance podemos tener, pero creo que la clase, ustedes se fijan, tiene más, más ítem, consideración, es decir, el tráfico, se le generó tráfico a la compañera, Lisbeth, a través de una, en este caso, no era descarga la aplicación, sino que, era prácticamente, como decía ella, por la visita, había ciertos obsequios, entonces, podemos nosotros, en las, en las campañas, ver esta parte, cómo, cómo fijar objetivos, que vayan en reconocimiento, consideración y conversión, ok, les voy a mostrar acá, hay una gráfica, que quiero que le pongamos poco, es decir, es como la forma, que nosotros vamos a tener una, una idea, y de la idea, vamos a pasar a la acción, y de la acción, al compromiso, fíjense bien, acá vemos, perfil ideal, perfil bueno, perfil ok, qué quiere decir eso, que así como se ve el embudo, de, de las ventas, el perfil ideal, es cuando nosotros lanzamos, una campaña, somos bastante, dentro de lo correcto, verdad, tenemos un grado, de positivismo, de optimismo, es decir, que lo ideal fuera, que de todas las personas, que vean un post, pues que todas, eh, compraran, pero ese es un ideal, por eso les decía, que vamos a darle el nombre correcto, a lo que es el proceso, de los objetivos, es decir, mi objetivo es vender, ok, mi objetivo es posicionarme, ok, veamos acá, quiero posicionar, quiero que reconozca mi marca, entonces ahí, si ustedes se fijan, solo hay dos cuestiones, es tener mayor alcance, con una campaña, reconocimiento, es decir, que más gente, que más gente, eh, eh, le llegue esta publicidad, ese es el reconocimiento, y que obviamente, las personas, me sepan identificar, pero, cuando vamos al tema, de cómo ver el proceso, de, de, de ese objetivo, el ideal es que todos me compraran, eh, bueno, cuando ya la gente empieza a interactuar, la gente empieza a dar like, empieza a dar corazoncitos, empieza a preguntar, pero todavía no es un perfil ok, ¿por qué? Porque si ustedes ven acá, dice, leads no calificado, es decir, el leads no calificado, son las interacciones, que realmente van a surgir, de un, de una campaña, de un post, y si ustedes ven acá, eh, le voy a dar un poquito de zoom, eh, disculpen, traté de buscar una imagen, un poco más, eh, más, más clara, pero creo que se logra leer aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en, en esta etapa, de la, del aprendizaje, al reconocimiento del problema, antes de que me consideren a mí, como una solución, o una, eh, o una opción, dentro de la, de las personas que están, estoy hablando totalmente, de gente que son, eh, nuevos, ¿verdad? eh, aprendizaje quiere decir de que cuando yo posteo, empezamos a activar la campaña, para llegar a un perfil ok, por lo menos ok, no he cerrado la compra, ojo con eso, pero por lo menos llena los requisitos, de que realmente esa persona se puede convertir en un cliente, entonces reconocemos el problema, el que tiene la persona, está considerando que yo tengo la solución, ok, dependiendo del rubro que yo esté, aquí ya se me va haciendo más angostito, para llegar a la aprobación de la compra, y ahí dice, la intención de compra se va a cerrar, cuando yo realmente, eh, me den la aprobación, de lo que son, pues, las personas que están a través de, de mi campaña, esos leads, ahí se convierten ya en calificados, pero ven ustedes que primero un aprendizaje, reconocimiento del problema, y una consideración de la solución, quiero pedirle autorización a Janine, y yo le acabo de hacer un análisis a la campaña que tiene ella, si me permite, si no, no, de la campaña de la pechuga con hongo, no sé si me autoriza, ella tiene una campaña para el 24, que sería el viernes, me comenta, ¿no hay problema? ¿no hay problema? no hay problema, no vamos a hacer contacto, no se preocupen, ok, va, bueno, eh, pues ella está haciendo una campaña ahorita, que va a vender las pechugas a tres dólares, pero no lleva bebida, ¿sí? pero resulta algo, fíjense que yo, si estuviera en Aguachapán, yo ya hubiera interactuado, y ya hubiera, ya me hubiera peleado con usted, fíjense, le voy a decir por qué, está bien, nos peleamos, no, pero es buena onda, es buena onda, realmente es un caso real, ¿sí? ajá, escuchen bien, eh, empezó un perfilidad, toda la gente, mmm, qué rico, se ve la, la pechuga, está muy rica, por lo menos, eh, yo que he trabajado en restaurante, eh, sé que, que se ve, y sé que sabe bien, de verdad, de corazón se lo digo, eh, yo sé que es un plato que ya lo trabajó, y lo está promocionando, ¿verdad? ¿sí? sí, de hecho, sí, casi siempre es el que trabajamos, pero, últimamente, por el incremento, habíamos hecho más, eh, pollo, digamos, la pieza de muslo, y hace poquito conseguimos un proveedor, que si nos hace precio por las pechugas, entonces, las personas siempre buscan más esto, ¿no? Entonces, ya optamos ya por esto, igual para, ese día tenemos un evento con una maquila, y por eso hemos tomado a, a bien hacerlo, entonces, como el plato de ellos, lo pidieron así, especial, entonces, lo vamos a trabajar, y vamos a tener para los, las personas que, que gusten, porque, bueno, no sé, depende, me voy a alargar un poquito, dependiendo, aquí en Aguachapán, pasa mucho de que, a veces me cotizan, digamos, el almuerzo, o algo, me dicen, mire, pero no me ponga fresco, porque, no me gusta, o porque es muy dulce, aquí, bueno, se sabe que, somos tacaños, entonces, a veces me dicen, mire, y si lo de fresco, mejor me ponen más arroz, o me ponen más ensalada, entonces, por eso es que tomamos como a bien, mejor, como agregar, otra cosita, en vez de, de, de eso, pero sí, trabajamos bastante, ese plato, es bien, es bastante pedido aquí, al menos, si no los, no lo cotizan bastante seguido. Ok, y del 1 al 10, ya lleva, ¿cuánto de, de pedidos? Del 1 al 10, no me diga la cantidad, si quiere, pero dígame, si ya lleva un 5, un 50% de la, de la venta que usted se estima, colocar de pechuga. Sí, de hecho, si lo manejamos del 1 al 10, ya llegué al 10, porque tenía una, como una meta, estimada, y sí, ya, ya la, ya la completamos, en ese sentido, quizás, me faltaría, solo el día de, de mañana, y los que siempre salen, digamos, el día viernes, que a la hora piden. Pero ya están seguras las ventas, ya, prácticamente. Sí, seguras, sí, porque al menos, en esa ventaja tenemos, que cuando a veces, publicamos así, como, como por encargo, ya todo está prácticamente vendido, es raro, a veces, que nos, nos dejen un plato, que nunca nos ha pasado, sino que al contrario, si digamos, un cliente pide tres platos, se los llevamos, y a los 10 minutos, mire, no tiene que me mande otro, no tiene que me mande otro, entonces, sí, son ventas seguras. Ok, solo un consejo, que por eso le decía, que me iba a discutir, digamos, supongamos que no me conoce, y yo iba a interactuar, pero lástima que no soy de Huachapán, pero es válido, fíjense que, ahí hay un pequeño detalle, gracias a Dios, que ya, ya tiene la venta, pero fíjense bien, hay clientes, que ahorita, por lo menos a mí, si fuera de la zona, yo si se lo hubiera pedido, con bebida, y por lo menos, no me importaría pagar extra, porque según entendí la publicidad, que solo cubre, para cierta zona, o no sé si solo era para, porque ahí como que me quedó eso, un poquito la duda, si era solo para cierta zona, que ustedes lo van a enviar, y dice, no incluye bebida, solo es para cierta zona. Eso, fíjense que, sí, y no, nosotros cubrimos prácticamente, las afueras de Huachapán, el único detalle, es que a veces, tenemos personas, que digamos, están a 20, o 25 minutos, del casco urbano, y nos piden, digamos, uno o dos platos, entonces, si ya no vamos, en cuanto a la gasolina, de la moto, no es solo, digamos, la gas, sino que también, el desgaste, porque, hay algunas calles, que no son, no son muy buenas, entonces, si, sufrimos eso, de que pueda, que se pinche una llanta, o, o hay algún problema, entonces, si ponemos, digamos, un, un límite, dentro de la zona, urbana, y si ya quieren, en las afueras, si ya tienen que, que consumir, por lo menos, de 8 dólares, en adelante, porque si ya nos ha pasado, que a veces nos dicen, mire, crees que, me trae un dólar, de canoa, y un dólar, de pastel, son dos dólares, y, pues si, no, 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 no tiene cuenta, ok, pues el detalle, es que yo le iba a comentar, de que, estaba viendo, la, la, la guarnición, o el acompañamiento, que prácticamente, es ensaladita, y arroz, verdad, que pasa, por ejemplo, con los clientes, que, no quieren eso, yo por lo menos, de las dos, eh, al menos por las fotos, yo le hubiera dicho, le pago el flete, le pago la pechuga, pero no quiero eso, ¿qué pasaría, si yo estoy ahorita, interactuando, y yo quiero frijoles fritos, con unas dos tortitas nachos, y me pone, ¿qué? Por ejemplo, papas fritas, o me pone, no sé, algo más, aunque lo, lo vaya a pagar, ¿están flexibles ahorita, para, para, para ese servicio? Sí, fíjese que, de hecho, tenemos un, un cliente, que maneja con dieta, entonces, digamos, él nos ha pedido, por ejemplo, el arroz, a él, no se lo preparamos, como el arroz tradicional, porque siempre lleva aceite, ¿no? lo que a él, va el propio arroz, sin nada de, de condimento, ni sal, sino que, como el arroz blanco, arroz, todo el propio arroz, que incluso, él está consciente, que a veces le llega como, no tan suelto, porque como no, no lleva la, la cocción normal, de un arroz, entonces, ya él, el de él, va especial, este, digamos, nos pide, verdura, y ensalada, entonces, ya él se lo agregamos, y no hay problema, lo único que, cuando son cositas así, si tratamos de que sea como, como con anticipación, porque si, nos avisamos en el momento, mire, fíjese que, yo no quiero esto, sino que mejor, póngame, por ejemplo, carne, un ejemplo, entonces, nosotros estamos preparados, por el evento, solo con pechuga, y tal vez no con carne, entonces, ahí sí, ya no podríamos hacer mucho, porque como son, de platos, sí o no, pero si se trabaja, digamos, con anticipación, sí, nosotros en ese sentido, sí, sí somos bastante flexibles. Ok, fíjese que ya para cerrar, la participación con usted, quizás la única, consejo, a nivel, quizás, como, acuérdese que, mire, vamos a encontrar clientes, que, quizás yo por eso soy, como a veces, complicado, porque quizás no lo veo, no solo como cliente, sino que también, desde el punto de vista, del marketing, quizás solo un pequeño detalle, fue con el tema de la, de la, de la claridad, en que se sabe que no, o sea, textualmente está claro, verdad, que no lleva, no lleva la bebida, pero quizás como, tal vez colocar, una imagen, con el signo X, porque eso sí, yo lo sentí, por lo menos se lo digo, como ayudándole, verdad, a la marca, que entre paréntesis, usted colocó la frase, así como está la foto, verdad, entonces, yo por lo menos lo percibí, un poco, como que me lo dijeran, fíjese bien, sabemos personas, quizás van a ver otros clientes, como yo, verdad, que de repente, así como está la foto, entonces, me está como remarcando, así, 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 mira, así, así, como está la foto, entonces, eso alguien se lo puede tomar a mal, que puede hacer, solo una X, con la imagen, no incluye bebida, verdad, y obviamente, va a haber alguien, que, o distraído, que de repente, no se va a percatar, y etcétera, pero, solo sería como una pequeña sugerencia, para el tema de que, está más que claro, que no va a llevar la bebida, le hubiera puesto una fotito, de un vasito, con la X, para no utilizar ese texto, que se puede, no, puede hacer, y puede hacer el sondeo, verdad, otra persona que le tenga confianza, le tenga cariño, le puede hacer como el, la sugerencia, decirle, sí, ya está claro, verdad, que no lleva bebida, pero de una manera un poco más sutil, y para proteger la imagen de la marca, esa era la única, la única observación, de ahí lo demás está perfecto, qué bueno que ya la vendió, y el tema de considerar las apreciaciones, que tenemos con lo que son, la publicación, ok, muy bien, sí, gracias, y sí, tienes razón, fíjate, de hecho, ahorita me, me fui a meter al perfil, para revisar, pero sí, sí, tienes razón, lo único que a veces yo lo hago así, porque me escriben, o me comentan, así como en la foto, yo, sí, así, así como en la foto, porque a veces he puesto eso de, como señalando la X, que no incluye bebida, y me mandan, bueno, incluye o no incluye bebida, porque ahí dice bebida, y yo como, dice que no incluye bebida, pero, me toca volverles a explicar, de que no, entonces sí, pero tienes razón, lo voy a, a modificar mañana, quizás ahorita, lo voy a modificar. No, y que quede solo eso, como a nivel interno, es decir, que ya, porque fíjense que, yo solo le hago el comentario, como relaciones públicas, es decir, que al colocarlo entre paréntesis, así como está la foto, es como que, le esté remarcando, yo sé que le está remarcando al cliente, verdad, pero yo al menos, nada más un comentario sano, ok, para no, no, vamos a entrar en polémica, pero sí, este, le comento, pues que ya eso a nivel interno, que sí, nos va a tocar tener la paciencia, como usted lo menciona, siempre va a pasar, que aunque esté ahí, pero por lo menos, con una imagen, verdad, si me dice que ya lo había hecho, pues, la disculpa, pero es importante el tema del mensaje subliminal, que nosotros podemos, podemos mandar, y que a veces nos va a tocar estar siempre de rigor, aclarándolo, ok, sí, 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 tienes razón, ahí sí, es cierto, porque sí, yo he manejado eso, con, con, a veces cuando me han respondido los mensajes, ya sea, si veo manejando o algo, y yo veo ya cómo han respondido, y les digo, yo no le respondería así al cliente, le digo, muy pesado, a ver, y ya les comento, y les digo, mira, disculpe, fíjese que iba manejando, pero a ver, dígame, cositas así, pero sí, sí, tiene, tiene razón, ok, excelente, pues, gracias, entonces ahí vemos que hay un aprendizaje, ahorita, pues, todos los días aprendemos de los clientes, clientes que van a interactuar de una manera que quizás a veces no esperamos, pero que tenemos que estar preparados para lo que es la aprobación de la compra, y quizás es bien importante también, a veces, yo sé que hay clientes exigentes, muy exigentes, y fíjense que pasa algo también que no podemos dejarlo desapercibido, a veces no sabemos quién está atrás de la pantalla, quién está atrás de los mensajes, porque fíjense que yo por eso siempre, algo que nos inculcó, pues, esta familia con la que yo trabajé, siempre nos decía, mire, si solo le pido un vaso con agua, yo sé que ahora en día, pues, hasta el agua se cobra, pero resulta de que, fíjense de que siempre nos inculcaron, que en este caminar de los negocios, a veces uno no sabe quién está, detrás de un mensaje, quién está detrás de una interacción, y resulta que a veces, no sé si alguna vez les ha pasado, incluso, ya que tocamos el tema de relaciones públicas, yo le decía una vez a alguien, mire, no importa si de repente solo vino a visitar, usted le obsequió un vasito con agua, incluso había temporadas en las cuales, como usted lo menciona, a veces teníamos eventos, y sabíamos de que no nos había llegado la cantidad de clientes, entonces, en vez de votar, nos tocaba a veces, mire, un cafecito cortecía de la casa, ¿por qué razón? porque a veces puede estar alguien, que tal vez en ese momento no consumió, pero de repente puede ser una persona, ya sea, tres cosas, o es influyente, en el sentido que, de repente andaba paseando, y de repente es una persona de una empresa, y de repente le puede reservar un evento futuro, ¿verdad? Esa es una, la otra puede ser alguien que digamos que esté en el medio, que de repente puede exponernos para bien o para mal, ¿verdad? Que de repente siempre está aquella persona que dice, mira, te das cuenta, que no sé qué, y de repente hoy lastimosamente con las redes sociales, estamos bien propensos, ¿verdad? A recibir buena publicidad, o mala publicidad, esas son dos, y la tercera, como decían, hoy estamos aquí, hoy estamos allá, ¿verdad? Siempre nos hacían ver eso, de que en la vida, pues es una ruleta, y tarde o temprano, a veces las personas que transitan en nuestros negocios, y en especial hoy en el mundo digital, pueden ser personas que en un momento podamos estar nosotros necesitando de esa mano amiga, ¿verdad? Esa persona que tal vez en un momento no tiene una posición X, y de repente la llega a tener, pues prácticamente ya se va a convertir en un ángel para nosotros. Entonces tomen en consideración esas tres cuestiones. Entonces resumimos, en un aprendizaje, en todo esto grueso, yo sé que miren, aquí perdemos a veces la paciencia, ¿por qué? Porque estamos aclarando dudas, pero así es el camino, es decir, en esto grueso que está acá, de las leads no calificados, al menos vamos a aprender, o sea, a conocer un poco más, manteniendo la postura, manteniendo el ánimo, manteniendo la paciencia, interactuando, vamos a aprender a reconocer, no solo el problema de la persona que está al otro lado de la pantalla, sino también mis problemas como emprendedores, es decir, que a veces de repente nos topamos con algunas cosas que se nos pasan por alto al momento de lanzar una campaña, y que ahí lo podemos también reconocer un problema interno, es decir, vemos el problema que quiere solucionar el cliente, pero también el problema que nosotros a veces estamos teniendo a nivel operativo, qué bueno que usted mencionó algunos puntos, que creo que los demás compañeros anotaron, me gusta mucho la filosofía que usted tiene, dice, ah, mire, fíjese que mandamos a calles malas, entonces hay que, ah, ok, tema de costo, ¿verdad? Usted es reconocido con esas interacciones que le pide gente, porque a veces uno, a veces en el mismo emoción, ¿verdad? De que estamos a veces montando una actividad, nos ha tocado aprender por el viejo personal, algunos temas como lo que usted acaba de mencionar, pues costos que no se tomaron en cuenta, que estaba muy lejos, o era inseguro, de repente, no sé si alguna vez le tocó quizás algún, eh, alguien que le dijo, mire jefa, fíjese que, o no sé, le dijeron, fíjese que es bien peligroso, hasta corro el riesgo que me roben la moto, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se supone que estamos en un tema de seguridad bastante bueno, cuéntenos, Janine. Sí, fíjese que, de hecho, este, hace un tiempo, yo hice un evento, y me cotizaron de aquí, de, de Huachapán, pero la señora vive en Santa Catarina, Mazahuate, creo que sí, no mal recuerdo, pero la calle me dijo, que sí, estaba un poquito, que me podía ir por Salco a Titán, o por Santo Domingo, por, sí, Santo Domingo, creo que es por Sonsonate, y decidimos ir por, por el lado de Salco a Titán, la cosa es que, como por, por lo mismo de la emoción que estábamos iniciando y todo, dijimos, bueno, vamos a sacar por lo menos los, los costos, pues, para ir teniendo publicidad, que ya estamos como en eventos de cumpleaños, montaje, y todo, entonces dijimos, ve, con cuánto va de gasolina el vehículo, ah, dijo mi papá, yo digo que con unos, porque para ese tiempo estaba, fue la época de la pandemia, entonces la gasolina estaba baratísima, ¿no? Y dijo, ah, yo creo que con unos 20, 25, vamos, porque para tramos largos no es tan, tan gasto en el vehículo, entonces dijimos, bueno, vamos, pero ya creímos que la calle, la señora nos dijo de que sí tenía un tramo malo, no nos dijo que prácticamente de, desde que uno entra hasta que llega el pueblo, que es casi una hora de camino, es una calle bastante mala, entonces sí llevábamos un poquito de miedo, porque para ese tiempo las llantas no andaban como, como recién nuevitas y puestas, pero si no que ya se le tenía que hacer el cambio, entonces íbamos con el miedo de que, o se explotar una llanta, o pasar algo, algo malo, pues, porque igual la calle no estaba buena, y era época de lluvia, entonces cuando es así, es de tierra, incluso tienden a, como a bailar, o a, a deslizarse los vehículos, entonces sí, nos quedó de experiencia, el hecho de, cuando sea así, mejor averiguar, a detalle, o sea, ver cómo nos rebuscamos, para, para averiguar, porque prácticamente, no, si nos vamos al gasto, que se pudo haber tenido en ese momento, no, lo que ganó, o sea, ni ganamos, porque prácticamente no se ganó, sino que al contrario, quizás hasta se perdió, porque sí se sacó la inversión, pero, de gasolina se tuvo que poner un poquito más, por lo que se fue, cómo se fue manejando y todo, entonces sí, igual si hubiera explotado una llanta, o algo hubiera pasado, quizás no hubiera sido mucho, o sea, de decir que, íbamos a sacarnos algo, algo bastante bueno de eso, ¿no? Y si ya nos volvieron a cotizar de ahí, que eso sí, se podría decir que bueno, pero ya, habíamos acordado, que mejor íbamos a alquilar un vehículo, o a pagar que nos llevaran, porque si ya, incluso nos habían pedido sías, alquiler de sías y mesas, ¿no? Entonces sí dijimos, mejor pagamos el flete y todo, a ir a meter nuestro vehículo, y que pueda que nos quede ahí, o nos toque ver cómo hacemos, en un lugar que, aparentemente en ese tiempo, sí era peligroso, ahorita sí, ya no, no sé cómo estará realmente. Ok, increíble, la verdad, sí, Santa Catarina Mazahuasca está bien complicado, por lo menos yendo por San Cuatitán, yo creería que salía, fíjense bien, salía un poco más gasto de gas, y menos riesgo, venir hasta Sonsonate, y irse por San Antonio del Monte, porque hay pueblos que tienen hasta cuatro entradas, cuatro salidas, por ejemplo, ahí es una, es una de ellas, pero, viendo el tema de capacidad de compra, se logra ver en la gráfica, es decir, que lo que nos interesa a nosotros, fíjense bien, es la intención que se convierte en una venta real, ok, no solo se queda en intención, sino que una compra, pero que hemos aprendido, como acabamos de escuchar de la compañera Yanine, reconocemos un problema del cliente, pero también mis problemas, entonces hay un equilibrio, entre considerar una solución que realmente sea, y eso pasa cuando estamos en la campaña, que siempre nos resultan, con pro y contra, lo más importante, considero yo, es el tema de que quede como, más que anotado, quede también esa experiencia, cómo la voy a tomar por el lado positivo, ok, voy a mostrar acá lo siguiente, el tema de los objetivos, prácticamente es así, nosotros a veces fijamos objetivos bastante, bastante positivos, pero aquí hay una etapa de, es un promedio, no van a creer que esto va a ser igual, aquí dice mil contactos, cien prospectos, diez clientes, esto siendo un panorama optimista, ok, obviamente va a depender del rubro, verdad, alguien puede decir, si son cien acá, van a ser diez, y va a ser uno aquí abajo, son una regla, de simple inspección, verdad, es decir, va a haber una gran cantidad, en el embudo acá, cuando nosotros fijamos objetivos, solo para muestra, un botón, o números reales, imagínense que la compañera, acaba de mencionar, que ella tenía para el 24, que va a despachar los alimentos, al día 22, ya tiene el 100% de la, de la, de la venta, así es verdad, entonces, pero veamos cuántas, eh, interacciones tuvo que tener ella, es decir, cuánto fue el alcance, que tuvo la publicación, o la campaña, de la pechuga, para que ella podamos ver nosotros, el objetivo que tenía era, no sé, si era, qué, cien pechuga, cincuenta, veinte, no sé si nos puede, si se puede, verdad, que usted me dijera, para que veamos nosotros el ejercicio, del tema de la, de la, de los objetivos de la campaña. Fíjese que, inicialmente, porque teníamos ya, ciertos días de no, de no vender almuerzos, y a veces, cuando uno, no tiene como esa interacción, pasa de que, se arriesga, que los clientes se vayan con otra persona, o si, entonces teníamos la meta, y dijimos, por lo, bueno, por ejemplo, dijimos, por lo menos unos cincuenta, que se vendan, y, pues aparte, los, los que tenemos agendados, ¿no? Y, ya, ya llegamos a eso, y, con los agendados, entonces, ya estamos como que, bueno, entonces, vamos a ver que en realidad, seguimos tomando más, o ponemos ya como un límite, digamos, para mañana, este, tanto, nada más, porque, como ya son varios, si ya no es como decir uno, ah, sí, digo, agarrando, si son viejos, así va. Pero, por cuestiones de tiempo, ¿solo lo publicó en historia, o hay un post? Porque yo, yo lo vi en, en sus perfiles, este, entonces, para que usted me dijera, ¿cuánto fue el, 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 el alcance que tuvo? Sí, lo posteé tanto como en mi perfil, en historia, y en mi estado de, de WhatsApp, pero, en el estado de WhatsApp, sí tengo bastantes contactos, y casi todos, están agendados ahí, y otras que han agendado por, por Facebook, este, por Facebook, digamos, de que quizás no es solo como un plato por persona, sino que cuando ya es así, nos pide, tengo una clienta, que solo ella pide hasta 12 platos, entonces, un cliente lleva tantos platos, entonces, tal vez no lo vemos como, tener el montón, pero si uno, que con ese, la, la venta está segura, y sabemos que son, son varios. No, pero veamos así, veamos, por ejemplo, se han fijado que usted, cuando comparte el estado, le dice, 100 personas lo vieron, 150, ¿cuándo se publicó? Ahora, de hecho, ahora en la encena. Hoy empezó, el 22, ¿a qué hora? Espérame, voy a ver. digamos un número, no, no se preocupe, solo dígame, digamos que 8 de la mañana, 9, más o menos, solo quiero que hagamos ejercicio para ver el embudo, cómo es la estadística, cuál fue la estadística que usted tuvo, yo le pongo ahí el ejemplo, 1110, pero vamos a ver la estadística por el engagement que tiene la compañera, digamos que el estado de WhatsApp, si se publicó ahora a las 8 de la mañana, de 8 a 8, fueron 12 horas, ¿ok? ¿Cuántas personas le dice que lo vieron solo en WhatsApp, para que hagamos la comparación? Solo en WhatsApp son 275. Ok, imagínense. Sí, ok, ahora, ¿cuántos solo preguntaron, pero no compraron? De esos, prácticamente, los de 275, este, casi, los que me preguntaron, han agendado. Ah, ok. promedio. Y solo tengo, de todos esos, solo hay una, que está, pero por confirmar, que más creo que sí. ¿tentativa? Ajá. Una tentativa, ¿y cuántos confirmados de WhatsApp? De confirmados, tengo, 17. En WhatsApp. Ok, ¿y por, y por Facebook? ¿Cuántos de fuera al cáncer? En Facebook, ahorita no me he percatado realmente, porque como he estado en clase, no, no había estado viendo mucho la, del alcance, pero en cuanto a agenda, sí, en Facebook, se vende un poquito más a veces, solo ahí son, 25 personas. ¿En Facebook? Ajá. Reservado, más 17, ¿verdad? Ajá. O sea, tenemos 42 platos. Vale, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio del embudo? Es decir, los objetivos, ella tiene bien claro, ella quería vender 50, pero para hacer un poquito el panorama, fíjense bien, tuvo, digamos, sería, a ver si me cuadra aquí, vaya, ella tuvo un 22% de, de, de éxito con respecto a cantidad de personas que lo vieron, 275, 17 personas, se convierte en el 22.67, digamos, rondemos la 23%, es, 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 es positivo, está arriba del 10%, es un engagement, es bastante bueno, eh, tiendolo según la gráfica del objetivo, eh, solo en WhatsApp y en Facebook, y digamos que ella solo tiene un dato de, de 25, digamos que hubieran dado también en un, el 20%, se puede decir que, que es bastante, bastante positivo, generación de contactos, está en el embudo acá, en la parte de arriba, ahí pues hace 500, como lo repito, nosotros lo que tenemos que hacer es en la conversión, es uno de los parámetros que vemos en la campaña, cuántos prospectos y cuántos clientes, entonces ese es mi nivel de éxito, en lo que son las campañas, el cliente, cliente, ¿verdad? Porque aquí tenemos que cualificar, eh, quien solo preguntó, que, que, que lleva, etcétera, etcétera, se pueden quedar, ojo con eso, no quiere decir que ellos no le compraron, y que no pueden ser clientes, lo que pasa es que algo pasó, algún factor, entonces entre el amarillo, el verde, y el azul, cuidemos estos prospectos que están ahí, para ver qué está pasando, o sea, y eso es un, eh, solo les comento, para que no nos quedemos nosotros, eh, solo con el, el azul, es decir, los que quedaron a medio embudo, es ver qué está pasando, pues, eh, si es por cuestiones de tiempo, era por entrega, y ver cómo podemos, eh, luego, pasar esos, esos prospectos, a clientes, entonces estamos, en este análisis, de lo que son los objetivos, cómo podemos, eh, medir las campañas, y ver los resultados, que lo que se quedaron a medio embudo, qué está pasando, eh, porque ya están cerca, de convertirse en clientes, o que tal vez, ya son clientes, que en otras ocasiones, me han comprado, pero en esta ocasión, no les llamó la atención, ese plato, ya sea porque quieren, otras opciones, yo, para cerrar, porque ya son las 22.02, solo quería decirles, que con el ejemplo de ella, yo le voy a dar varias ideas, para que aproveche, con esas personas que no compraron, eh, puede ser porque de repente, no le guste la salsa de hongo, y hubiesen querido solo la pechuga más económica, es decir, a la barbacoa, ok, y entonces, le sale más barato a usted, en vez de hongos, hacer lo que es la porción, solo la barbacoa, ok, o los acompañantes, de repente, no me conectaron, y realmente no, 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 por eso no procedía, a hacer la compra, entonces, fuera bueno, que tome, esos datos, y pueda interactuar con las personas, eh, que por qué, verdad, o algunos hubieran dicho, no, solo por el, por el fresquito, verdad, puede ser de que, a veces, imagínense, por una cantidad equi, verdad, que se pueda agregar a esas personas, se hubiese podido consolidar, esos pedidos, pero no se los expresaron, son ideas que, nada más les comparto, el caso de la compañera, con la campaña que ella realizó, de las pechugas, en salsa de hongo, si gusta, no sé si, si están de acuerdo, eh, quienes, solo se quedan con la duda, verdad, solo el Icdani, sabe cómo son las pechugas, él las vio, a mí sí me dieron ganas de probarlas, pero, para que no se me queden con el deseo, los compañeros, ahí las puede compartir, eh, si nos hace el favor, ¿qué les parece? Ante hermanos, los que están interesados, y que, pues, en algún momento, les puede ofrecer una, una cena, eh, de graduación, para nuestras futuras mercadólogas, eh, para allá, para Wendy Silverio, una, un evento, una reservación allá, con, con Codreiza, ¿verdad? ¿qué les parece? Tenemos prospectos acá también, mire cuántos tiene, uno, eh, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya tiene más prospectos, ¿qué les pareció? Así que con eso nos despedimos, espero que haya sido nutritiva la clase, les voy a tomar una foto, no lo bajen, no lo bajen, les voy a tomar una foto acá, y, este, para que vea quién es, qué evidencia, lo voy a compartir en el grupo, y que ahí tiene, estos prospectos, para que les amenice, o les lleve, una fiesta de quince años, no sé, Wendy, quizás tiene alguna, eh, hija, o hijo, que se va a graduar, y quisiera cotizar, eh, Sebastas, a Salvador, ¿verdad, Yanin? Sí, 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 la verdad, sí cubrimos parte de allá, porque hemos llevado eventos, más que todo, banquete de tesis. Ok, vaya, oiga, ahí tengo a, a Wendy, estudiante de marketing, cuarto año, Wendy y Elisa, tenemos a Codreiza, con, eh, con Wendy y Anet, así que tienen varios clientes potenciales, yo les agradezco, de verdad, mándenos la foto de las pechugas, para que no se queden con la curiosidad, las, las compañeras y compañeros, y si fuera posible, el día viernes nos manda un video, eh, que están saboreando ahí algún cliente, pídale un testimonial, para que haga más engagement, y vuelva a lanzar esa promoción, como parte de lo que está aprendiendo, en marketing digital, gracias a inglés corporativo, y por supuesto, su servidor licenciado, Dani Bautista, ok? Sí, ahí le, le, le pido ahí, los clientes, siempre me manda, pero a veces me da un poquito de pena, publicarla, pero sí, ahí lo voy a, lo voy a, lo voy a subir, ok, vaya, pues excelente, entonces gracias por, estar acá, y, y mañana, es la graduación, eh, ya ando haciendo la pregraduación, de marketing digital, ok, es que he tenido varias, varias actividades, así, hemos, tenido que andar así bien, no me puse mi camiseta normal, sino que, un poco, ahí, tipo de graduación, pero gracias por estar acá, y nos vemos el día de mañana, para el final de la clase de marketing digital, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, feliz noche para todas y todos. Feliz noche, Buenas noches, saludos, buenas noches, 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 Gracias.